Música Compañeras televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches, así es, me acompaña a esta hora Luis Guillermo Pardo, gerente designado de paz de Antioquia. Gerente, ¿qué opinión tiene en relación con esa declaración del presidente Santos de no apurar la firma del proceso de paz en la fecha que se había estipulado? Pero hemos dicho en declaraciones a este mismo medio para el informativo de Teleantioquia de que una fecha no puede definir un acuerdo de paz definitivo como el que hay con las FARC, una guerrilla de más de 60 años, estamos a punto de terminar un conflicto armado de más de 60 años y una fecha no puede decidir si se firma o no se firma. Yo creo que el presidente Santos ha sido prudente, nos acercamos al fin de un conflicto de más de 60 años, lo más difícil en un acuerdo de paz es el final porque define mecanismos, procedimientos, seguridades, aquí estamos hablando de la ubicación de las FARC en unos territorios, eso tiene que ser bastante bien discutido para que no se unere la soberanía del departamento de Antioquia, en nuestro caso el gobierno nacional debe ser consultar con el señor gobernador si en Antioquia va a haber unos territorios de concentración de las FARC y desarme, desmovilización y dejación de armas, por consiguiente es absolutamente razonable que la fecha sea un accidente, que la fecha no sea una obligación y por el contrario que se permitan que se ultimen de la mejor manera posible, los detalles que son, insisto, son los más complicados, parece correcta la decisión del presidente Santos y de la mesa de conversación en La Habana de no amañar la firma de la paz a la fecha del 23 de marzo. Luis Guillermo Pardo, gerente designado de paz de Antioquia, de acuerdo entonces con la declaración del presidente Santos que dice que no va a estar sujeta a la firma del proceso de paz al 23 de marzo, información a esta hora desde el centro de la ciudad, regreso con ustedes a estudio, muy buenas noches.